Hoy les ofrecemos una noche de frío invernal. ¡Perfecto! ¡Ese cometa será perfecto! ¿Perfecto para qué, mi querido y admirado maloso? ¡Perfecto para mi plan! ¡Se hace despreciar mi rastreo! ¡Mi plan para dominar la Tierra! ¡Para acabar con toda la resistencia! ¡Para obligar a la gente de la Tierra a rendirse ante Premier malvado! ¡Seré imparable! ¡Qué lino, lino, candelino! ¡Qué bueno, qué bueno! En este momento, la nave espacial de Bola de Cego está moviendo a ese cometa a su nueva órbita. ¡Hey, Jake! ¡Deberías venir a ver este cometa! ¡Se ve muy claro! ¡Ya he visto muchos cometas, Eddie! ¡Sí, pero este es mucho más brillante! ¡Me gustaría poder verlo más de cerca! ¡Qué bien! ¡Gracias, Tracy! ¡Esto es magnífico! ¡Ahora puedo ver el cometa como si lo tuviera enfrente! ¡Y también la nave! ¿La nave? ¡Eso fue lo que dije! ¡Hay una enorme nave espacial justo junto al cometa! ¡Déjame ver, Eddie! ¡Oye, espera tu turno! ¡Lo siento, Eddie! ¡Pero esto puede ser importante! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Se trata nada menos que del antiguo galeón de Bola de Cebo! ¡Pero si ese es el antiguo galeón de la tripulación de Premier malvado! ¿Qué estará haciendo persiguiendo a un cometa? ¡Lo ignoro, Eddie! ¡Pero de una cosa no tengo duda! ¡Si Premier malvado está buscando problemas, solo hay una cosa que nosotros podemos hacer! ¡A la tarde, casa fantasmas! ¡Cómo está, ¡ prepared! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Por favor, tengan cuidado conmigo, jóvenes! No es momento para quejarse, Cazacarcacha. ¡Tenemos trabajo pendiente! ¡Adelante! ¡Ah! 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 Yo sé que tienes mucha prisa, Tracy. Pero, por favor, la próxima vez abre la cochera. Lo siento Cuidado, a favor Quiero que los cables estén bien colocados Tengan cuidado, prepárense para el trabajo Capitán Boredesebo Avistamos a una nara extraña Seis cuadrantes y dos meridianos de nosotros, señor Ah, ahí está ahora Así es, ya la veo Son los metiches de los cazapantasmas A sus puestos de combate, compañeros Preparen todo para el abordaje La nave de bola de cebo está justo frente a nosotros, Jake ¿Pero qué estará tramando? Parece que está empujando el cometa hacia la tierra, Eddie Oh, no, tendremos que detenerlo Tienes razón, compañero ¡Al ataque, cazapantasmas! ¡Expulsión! ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¡Ay! Cuidado con la pintura, que es nueva Parece que este es el momento para una granada fantasma ¡Buen trabajo, Eddie! Eso nos tranquilizará Sí, pero la próxima vez avícenme, ¿quieren? Estas granadas fantasmales arruinan mi marcha ¡Ey! Escúchenme, bufones, cazabobalicones Todavía no han acabado conmigo ¡Hasta luego! Espera que te atrapemos, bola de cebo Han fallado, bobos de pacotilla Mi galeón ya ha cambiado de órbita al cometa Ahora se dirige hacia la tierra Y no habrá nada que puedan hacer para detenerlo ¡Ajajajajajaja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! Deberían perder algunas toneladas de peso ¡Ausilio! ¡Muchachos! ¡Ayúdenme! 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 Muchas gracias, pero ahora quítenme estas cuerdas Claro Oigan, si ustedes lo que quieren es seguir jugando Les recuerdo que un cometa se nos viene encima Creo que será mejor irnos de aquí No hay forma de que podamos detener a ese enorme cometa Tenemos que quitar de su camino todo lo que haya Tracy, ¿puedes descifrar exactamente en qué lugar caerá ese cometa? En el polo sur, ¿eh? Cuando menos fue un golpe de buena suerte Ahí no hay mucha gente Enciende las turbinas, caza carcacha De acuerdo a los cálculos que hizo Tracy El cometa debe caer más o menos por aquí Pero no lo entiendo, Jake En este lugar no hay otra cosa más que hielo ¿Por qué querría Premier Malvado desviar a un cometa al polo sur? No lo sé, Eddie Pero creo que en unos minutos lo vamos a averiguar ¿Qué sucede, Tracy? ¿Qué sucede, Tracy? ¿Acaso irás a una boda? No Mira, Jake Cientos de pingüinos Muchos pingüinos Oh, no El cometa caerá sobre ellos ¿Cómo haremos para quitarlos de ahí? Buen trabajo, Tracy Ahora tráelos a donde estarán seguros Y date prisa El cometa ya casi está aquí Bueno, creo que esto ha sido todo El cometa cayó y nada ha pasado Sea lo que fuere lo que planeaba Premier Malvado Parece que le falló Pues yo no estaría tan seguro, Jake Creo que tenemos dificultades y muy serias Jake, ese es el volcán más grande que jamás haya visto Está empujando a la tierra como si fuera un cohete Tienes razón, compañero Seguramente debe ser parte del plan de Premier Malvado Está sacando a la tierra de su órbita Las estrellas están moviendo Oh, amo de la maldicia ¿Y eso qué significa? Significa que mi plan está trabajando perfectamente, vampirrata El cometa ha creado un enorme volcán en el polo sur Y está empujando a la tierra lejos del sol ¿Y eso para qué te servirá, amo? Es simple, sin que un vasallo Al no tener sol, la tierra se congelará Los humanos de la tierra tendrán que rendirse ante mí Ven Vamos a cambiar el cuartel general al polo sur Quiero ser testigo de mi triunfo en persona, personalmente Jake, yo sé que este es el polo sur y todo eso Parece que cada vez hace más frío Creo que así es, Eddie Sin duda el volcán debe estar alejando a la Tierra del Sol Y si no hacemos algo pronto, toda la Tierra se va a congelar Debe haber alguna forma de detener al volcán ¿Tienes alguna idea, Tracy? Sí Muy bien, Tracy, lo hiciste Oh, oh, tal vez no, Eddie El calor del volcán está derritiendo la bola de nieve Rachos, ahora estamos justamente donde empezamos Anímate, Tracy, fue un magnífico intento Tenemos que encontrar algo más con que tapar el volcán Y que no se derrita tan fácilmente con el calor Por lo tanto, creo que estamos en dificultades Y hablando de serias dificultades, Jake Ahí viene Premier Malvado Mira, maestro Los cazavantasmas ¿Qué es lo que yo veo? No hay duda de que tratan de interferir con mis planes Bueno, yo me encargaré de ellos ¡Loberto! ¡Bola de cebo! ¡Miedo sin! ¡Dánselo, cazador! ¡Atrópenlos! Oh, oh, parece que nos han invitado a una fiesta ¡Prepárense, muchachos! ¡Al ataque, cazafantasmas! ¡Vamos, pilluelos! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Ah, ja, ja! ¡Buen trabajo, Eddie! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡No tan deprisa, jovencito! Te has topado conmigo, digo, digo, digo Y como habrás notado, soy más fuerte que un roble Lo siento, señor Y ahora no te muevas y quédate ahí un momento Lo siento, antigüaya Pero creo que estás encantado ¡Oh, mi amito querido! ¡Maistrazo de todo lo maligno! ¡Mira, mira! ¡Los cazafantasmas han atrapado tus fantasmitas! ¡Es lo que veo! ¡A todos, excepto un bicho cobarde que puso pies en polvorosa! ¿Yo? ¿Escapar? ¡Oh, no, 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 exacta, majestad! Yo simplemente vine a informarte que tienes razón ¡Es cierto! ¡Soy una gallina! Así está mejor Ahora, si esos bobalicones de pacotilla Y su mico súper desarrollado Creen que han escuchado lo último de mí Están pero muy, requete muy equivocados Bien, creo que les mostramos que con nosotros ¡Ay! ¡Ay! Oh, parece que esto nos salió muy mal, muchachos Creo que tienes razón, Jake ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Joteados y apestosos bobos cazadores! ¡Ahora se enfrentarán a mí! ¡Tomen esto! ¡Esto es terrible! Premier Malvado nos está atacando aquí Mientras que el volcán sigue empujando a la tierra A lo más lejos del sol Te digo una cosa, Jake No me gusta nada cómo están las cosas No te preocupes, compañero Se me ha ocurrido un plan Prepáralas, Eliaspas Vamos a necesitarlas Esos tontos de capirote No pueden esconderse de mí Una vez que los localicen en mi pantalla ¡Los voy a... ¿Qué? Oye, cara de susto ¿Estás buscándolos, Bobo? Son unos insectos insolentes Yo me encargaré de quitarles locas a fantasmas tontos De una vez por todas Cuidado, ahí viene Y nosotros nos vamos Nos está persiguiendo, Jake Y parece estar muy molesto Espero que tu plan funcione Era nuestra única salida, Eddie Por aquí solo hay una cosa lo suficientemente sólida y resistente para poder tapar ese volcán Y es nada menos que el cuartel general de Premier Malvado Nos está dando alcance No desesperes, amigo Tenemos que ganar tiempo para que Tracy pueda salvar al mundo No lo escaparán de mí esta vez, muchachitos ¡Tomen esto! ¡Oh! Jake le dio mi fantasma mochila ¡Estoy cayendo! ¡Recibe, Eddie! ¿Al? Eddie, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien Pero mi fantasma mochila no lo está y... ¡Oh, oh! Aquí viene Premier Malvado ¡Aléjate, Jake! ¡Ahí viene! ¡Déjame! ¡Salva el pellejo! Ni pensarlo, compañero Tú eres mi amigo y voy a estar junto a ti No importa qué o quién ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ahora los tengo! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Debe ser Tracy ¡Está tapando el volcán! ¡No! ¡La tierra está dando vuelta! Así es, Premier Malvado Tracy ha hecho girar la tierra Y ahora vamos de regreso a casa ¡No! ¡Si yo puedo evitarlo! Quédate donde estás, Premier Malvado No vas a ir a ninguna parte Te lo aseguro ¡Tonto! ¡No podrás detenerme! Pero yo sí, Premier Malvado ¡Ay! ¡Maldición! ¡Pero me las pagarán muy caro más tarde! ¡Por el momento tengo que detener a ese mono! Jake se nos olvidó que Premier Malvado No necesita su transporte para volar No te preocupes Lo haré descender Usaré el rayo espectral ¡Sujétate, Eddie! Solo espero que con esto Tracy tenga suficiente tiempo ¡Ajusto a tiempo! ¡Oh! ¡Ahora detendré a ese mono! ¡Cuidado! 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 ¡No! Lo hiciste muy bien Ahora la tierra está a salvo, Tracy Gracias a todos Siempre de mediches ¡Cazafantasmas! ¿Tienen idea de lo que voy a tardarme En poder sacar mi cuartel general De ese volcán? Bueno, al menos no tendrás que preocuparte Por calefacción durante mucho tiempo No le hizo gracia Mejor vámonos Y acabaré con ustedes ¡Cazafantasmas! ¡No crean que me han derrotado! ¡Cielos! Parece que Premier Malvado Esta vez sí está muy enojado Algún día enfriaré a su carácter Estaré en el Polo Sur Por mucho, muchísimo tiempo En la historia de hoy Los cazafantasmas enfrentaron un gran problema Era tan grande que parecían no poder resolverlo Cierto Pero pudieron darle solución trabajando juntos En otras palabras Trabajo de equipo Es importante hacer cosas por ti mismo Pero también es importante trabajar con otros Así que la próxima vez que tú y tus amigos tengan un problema que sea muy grande Trabajen en equipo ¡Ciencias! 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 ¡Ciencias!